Con el acompañamiento directo de su docente, el estudiantado del tercer año de Medicina Veterinaria de Huracán, Recinto Nueva Inea, realizaron prácticas quirúrgicas de castración en perros y gatos, esto como parte de sus clases de clínica en especies mayores y el compromiso social con la comunidad de este municipio. Desde la carrera nosotros priorizamos que los alumnos de Medicina Veterinaria tengan práctica continua para que vayan perdiendo el miedo y sirviendo a la sociedad. Sabemos que cada una de las cirugías que nosotros hacemos de gratis dentro de la universidad tienen un precio si van al mercado, pero nosotros hacemos básicamente todo gratis, algunos dueños de los animales nos regalan a veces el antibiótico, muchas veces nos consiguen un hilo, pero de lo contrario todo lo hacemos de que los alumnos vayan practicando y vayan teniendo más contacto con la parte quirúrgica. Y cuando tenemos prácticas de campo que son fuera de la universidad, pues los docentes tenemos los contactos con los productores y nosotros hacemos que los productores nos presten sus animales para que nuestros alumnos vayan al campo a hacer las prácticas. Cuando nosotros llegamos ahí, pues muchas veces los productores hasta nos dicen, quiero que me venga fulano de los alumnos porque son buenos, porque están con nosotros siempre y nos están ayudando con los animales. Muchas veces los alumnos de su propio bolsillo cogen suero y esas cosas, dectrosas, para ponerle a los animales y practicar, al menos hay veces canalizar y todas esas cosas que se hacen dentro del campo. Ahorita estamos realizando prácticas de lo que es la retiración de los ovarios y de los cuernos uterinos. Esto se hace con el fin de que en el caso de las pequeñas especies, en las pequeñas especies meredores, lo que son perros y gatos, haya menos reproducción y asimismo ocurre una alta población de esas especies. ¿Qué significa hacer prácticas como estas para ustedes? Primeramente, familiarizarnos con la carrera, dejar un poco los nervios porque algunas personas en el momento que no lo saben o se ponen nerviosas, entonces no saben qué hacer y dejar el miedo. Yo con tercer año, en el caso mío, hemos ido a mi población y hemos realizado varios trabajos y también he ido a mis padres en lo que puedo con respecto a la carrera. Bueno, primeramente, escogí esta carrera principalmente porque me considero bastante fanático por los animales y me gustaría hacer algo más especial por ellos, como cuidarlo, tal vez un animal ayudarle, rescatarlo prácticamente, curarle unas heridas que tenga. Esto que estamos haciendo ahorita ayuda para el profesionalismo, en el caso de que, una, vamos agarrando más experiencia, también a trabajar con más estética y trabajos más limpios y mejores cada vez. Las carreras de medicina veterinaria e ingeniería en zootecnia son muy demandadas en huracán Recinto Nueva Guinea. Estas se enmarcan en la planificación, control y evaluación de los procesos productivos y de salud animal, garantizando la seguridad alimentaria y evitando la transmisión de enfermedades. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.